Para el Perú Desde nuestra frontera sureña Llega El nuevo, nuevo arrollador Y yo tuve aborres de todos los aborres Y franquita y gordita de varios lugares Y yo tuve aborres de entrevistas calladas Mañosas, fronteras, maduras y locas Traté de ser feliz, cada una de ellas Ninguna me gusta, por eso me quedé solo Y llegaste tú a mí, como un sol Llegaste tú a mí, eres el amor que yo soñé Traté de ser feliz, cada una de ellas Ninguna me gusta, por eso me quedé solo Y llegaste tú a mí, como un sol Y llegaste tú a mí, eres el amor que yo soñé Yo tuve amores de todos los sabores Y de todos los colores Y de varios lugares Disfruta la vida hoy El ayer ya se ha ido El mañana tal vez nunca llegue Tuve tantos amores en la vida Gorditas, flaquitas, chinitas, moretitas Pero nadie me gustó Como tu mejor mujer Y yo tuve amores de todos los sabores Y yo tuve amores de todos los sabores Flaquitas, gorditas, de baño, lujales Y yo tuve amores, altravitas, calladas Mañosas, fronteras, bandonas y locas Traté de ser feliz, cada una de ellas Ninguna me gusta, por eso me quedé solo Y llegaste tú a mí, como un sol Y llegaste tú a mí, eres el amor que yo soñé Traté de ser feliz, cada una de ellas Ninguna me gusta, por eso me quedé solo Y llegaste tú a mí, como un sol Y llegaste tú a mí, eres el amor que yo soñé ¡Guapa! 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 ¡Para ti! ¡Mujer bonita! ¡Con cariño! Traté de ser feliz, cada una de ellas Ninguna me gusta, por eso me quedé solo Y llegaste tú a mí, como un sol Y llegaste tú a mí, eres el amor que yo soñé Traté de ser feliz, cada una de ellas Ninguna me gusta, por eso me quedé solo Y llegaste tú a mí, como un sol Y llegaste tú a mí, eres el amor que yo soñé ¿Dónde están las gorditas? Y las fajitas Y las chinitas Y las morenitas Baile, 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 baile Goce, 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 goce Con el trucha y salías Te mueves, te mueves, te mueves, te mueves Sabrosito, sabrosito ¡Oye, nena! Vueltecita, vueltecita, vueltecita ¡Vamos ahí! Para mi gente bonita de Chile Arica, Iquique, Antofagasta Así se baila, así se goza ¡Toma, toma! ¡Guarachi!